Bienvenidas y bienvenidos a su canal, el día de hoy vamos a platicar de este bloqueador solar de la marca Aven. El tono que les voy a mostrar es dorado, es FPS 50 más UVA más UVB, apto para pieles sensibles y contiene filtros minerales. Contiene solamente 10 gramos que es más o menos la cantidad que contienen los productos que vienen en este tipo de presentaciones compactas. En el modo de uso indica que hay que poner al menos un gramo en el rostro para obtener la protección adecuada o indicada, lo que quiere decir que solamente al tener 10 gramos se alcanzaría para 10 puestas. Les dejo la lista de ingredientes para que puedan verla a detalle y también se las dejo en descripción. Y vamos a darle su respectivo swatch. Tomo un poco más, sinceramente es bastante cremosito y al hacer esto cuando entra al contacto con el calor, la verdad es que es bastante fácil de manejarla, ahí pueden ver. Y comparándolo con otro que tengo que es de la marca de Sesderma, este sinceramente viene mucho más compacto, más difícil de manejar y este no me gustó tanto. Si lo comparo con este de Sesderma, como les decía, este, vean, es mucho mucho más duro y mucho más difícil de manejarlo. Y aquí pueden ver la diferencia de ambos. Y me aplico de este lado. Voy a utilizar primero las manos y después me voy a ir con la esponja. Vamos a ver si no arde. Vean cómo se va disminuyendo el brillo porque evidentemente vamos quitando la parte del exceso, pero como pueden ver, gran parte del bloqueador se queda aquí en la esponja. Y sí pueden ver bastante bien la diferencia de tonos, incluso con la oreja. Ya ando bien tostada yo, ¿verdad? Sí, definitivamente para nada va con mi tono de piel. Y me acerco mucho para que vean la textura. Vean, realmente está súper buenazo. No me dejó aquí marcas. En la parte de aquí no deja brilloso, no está pegajoso. Tampoco arden los ojos, la verdad es que es un tema importante para mí porque todo el tiempo me lloran con algunos bloqueadores o productos. Creo que aquí ya alcanzan a ver la diferencia del tono de mi cara con el resto de mi cuerpo. Y es una lástima porque sinceramente me gustó un montón. Y voy a aplicar ahora sí un poquito de agua. Vean, aquí creo que es donde se alcanza a ver más la diferencia como donde empieza justamente la parte de mi cráneo. Pues creo que nada tan malo. No sé ustedes cómo lo vean. Listo, pues ya me apliqué un poco de maquillaje y logré disimularlo un poquito. Pero sinceramente no es un producto por el tono que utilizaría en todo el rostro. Lo voy a utilizar como blush. La verdad es que me encantó la textura. Lástima que sea tan elevado de costo por la poca cantidad que contiene. Pero bueno, pues espero que les haya servido esta información. Si por ahí lo habían visto y estaban pensando comprarlo, espero que les funcione esta breve reseña. Consulten con un especialista y nos vemos en un próximo video. Bye!